Hola a todos, mi nombre es Franco Garione, soy el CEO y cofundador de Biodron. Cada año perdemos el 20% de las frutas y verduras que producimos en el mundo debido al ataque de insectos. Esto podría alimentar a más de 500 millones de personas. Además, esto incurre en pérdidas a los productores de alrededor de 200.000 millones de dólares por año y si bien se utilizan casi 5.000 millones de dólares en agroquímicos, esto con las herramientas actuales no es suficiente para poder reducir estas pérdidas. Nuestra solución para este problema es un sistema que le permite al productor saber qué pasa en cada rincón de su campo las 24 horas del día y así poder tomar las mejores soluciones. Gracias a sensores que son distribuidos, Biodron monitoría constantemente la actividad de las fladas en el campo, el productor recibe alertas tempranas en caso de surgir insectos indeseados que puedan causar daño a sus cultivos y una nueva generación de drones pulverizadores inmediatamente ataca el foco de la plaga evitando que ésta se disperse y tener que pulverizar todo el campo. Si comparamos rápidamente el sistema tradicional con el sistema de Biodron, en vez de hacer el monitoreo de plagas cada 5 días y de forma manual, Biodron realiza el monitoreo de forma automática y en tiempo real. Con esta información temprana, las pulverizaciones son localizadas y se ahorra más de la mitad del agroquímico utilizado. Esta reducción de más del 50% del agroquímico no solo trae beneficios para el bolsillo del productor, sino también menores impactos para la salud y el medio ambiente. Respecto a nuestros competidores, ¿cuáles son nuestras diferencias? Primeramente, nosotros desarrollamos sensores más precisos que permiten identificar a todo tipo de plagas y drones con mayor capacidad de trabajo. Pero lo más importante es que unimos estas dos tecnologías en un sistema autónomo de monitoreo y control de plagas, el cual tenemos patentado a nivel mundial. Nuestra solución está dedicada a las más de 200 millones de hectáreas de cultivos intensivos del mundo, lo cual representa un mercado potencial de más de 100.000 millones de dólares anuales. Y hoy estamos comenzando a traccionar con nuestros primeros clientes en Argentina, los cuales son los principales productores y exportadores de fruta del país. Nuestro modelo de negocio va a ofrecer el servicio al productor a cambio de una tarifa plana anual por hectárea. El productor va a terminar gastando menos dinero y asegurando la calidad de su producción. Nuestro gran equipo, formamos Veadoron hace dos años, tres emprendedores. Luciana Volatti, que es bióloga, es la CTO. Daniel Sequeiros, especialista aeronáutico. Es el CTO, perdón, Luciana del CISO. Y hoy ya tenemos un gran grupo de advisors referentes en la región y en el mundo. Fuimos incubados en CITES, recibimos un capital semilla de 500.000 dólares hace dos años. Y hoy estamos buscando una nueva inversión de CITES de 3.3 millones de dólares. Tiempo. Muchas gracias.